Jorge Pinto. Señor presidente, primero quiero de verdad darles un agradecimiento a los servidores de la salud, no como familiar de un médico, sí como padre de una niña que estuvo a punto de fallecer y que gracias a ustedes en época de pandemia logró sobrevivir. Ese agradecimiento que ustedes se merecen porque dieron todo su esfuerzo y su trabajo cuando muchos estaban en su casa. Pero aquí, señor presidente, se toma un discurso político cuando debemos preocuparnos por el bienestar de ellos. Aquí de un lado y del otro a veces se echan la culpa de lo que ha venido sucediendo. Nos hablan y nos dicen de que antes no pasaba esto, de que antes había medicinas. Ellos saben la verdad, ustedes saben la verdad, saben el sistema corrupto en el cual ustedes han tenido que vivir todo este tiempo. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Aquí nos dicen que no importa la cantidad de médicos que hayan contratado de otros países, que igual se les aseguraba a nuestros médicos del trabajo. ¡Mentira! Se contrataba de otros países y a ustedes jamás les dieron nombramiento. ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes saben la verdad, ahí está. Ellos dicen la verdad. Aquí no podemos engañarnos, no podemos engañarle al país. El sistema corrupto que ustedes instauraron en los hospitales es el que hasta el día de hoy se encarga de la compra con sobreprecios de la medicina. Es el que hasta el día de hoy no se encarga de nuestros médicos ecuatorianos y no es nada en contra de nuestros hermanos venezolanos o cubanos. Pero a mí me importan mis hermanos ecuatorianos, los que se merecen estar en los hospitales trabajando y los que están aquí escuchando lo que ustedes no quieren que escuchen. Ellos nos importan más y por eso el día de hoy todo nuestro respaldo para los servidores públicos de la medicina. Para ustedes que se fajaron en la época que tuvieron que fajarse. Y vamos a trabajar por ustedes para que al final sean ustedes los que sigan avanzando. No a los que gritan, no a los que hacen bochinche porque ustedes ya saben quiénes son. Ustedes sí conocen la verdad. Un aplauso para nuestros servidores de la salud. Muchas gracias a ustedes, no a los que se toman el nombre de la medicina y no han hecho nada por ellos. Gracias a ustedes. Gracias, señor presidente.